El aplauso para el señor alcalde El caramelito rojo, del lindo sin magia Ese saborcito tuyo, solo tú lo puedes dar El caramelito rojo, del lindo sin magia Ese saborcito tuyo, nunca lo puedo olvidar Cuando yo crecí un poquito, me echaron pa' Bogotá Dos cosas yo quería ver, el tren y sin pa' girar Entré porque en la cartilla estaba cerca la cara Y sin papel caramelo, que me daba el regalo El caramelito rojo, del lindo sin magia Ese saborcito tuyo, solo tú lo puedes dar El caramelito rojo, del lindo sin magia Ese saborcito tuyo, nunca lo puedo olvidar El caramelito rojo, del lindo sin magia Ese saborcito tuyo, del lindo sin magia Ese saborcito tuyo, nunca lo puedo olvidar 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 Y mi novia se me enojó ¿Por qué compadre? Porque yo se lo pedí Que me lo pide yo, a ver si se enoja a mí